hay que enseñar el otro de indian people las personas que mando ven en el 44 por ciento si lo decirte en youtube es de la india por eso siempre estamos saludando los y aquí seguimos en los ejercicios diarios hoy lunes 23 de enero de 23 pedaleando por la vida perdiendo por la salud problemas del corazón problemas de movilidad se hace ejercicio prima de azúcar en la sangre si hace ejercicio te ayuda a mantener tu cuerpo saludable